Hola, soy Daniel Álvaro y este es el vídeo de presentación de mi proyecto de fin de bootcamp de Big Data y Machine Learning. Bien, antes de ir con la presentación y la demo de la aplicación, me gustaría hacer un pequeño resumen de cuál ha sido la motivación y por qué he elegido hacer este proyecto en concreto. Para eso, bueno, voy a basarme en un PowerPoint, unas pequeñas transparencias que he preparado para el PowerPoint. Y, bueno, la idea central que he tenido es, bueno, pues como dice aquí, es despegar en AWS un modelo de predicción de precios de Airbnb basado en Deep Learning. Una vez que, bueno, que nos llegaron la explicación de la práctica y que tenía que basarse, bueno, pues yo me puse a pensar y, idealmente, bueno, el hecho de haberme decidido por esta práctica está basado en cuatro aspectos fundamentales que, bueno, que están aquí explicados. El primero de ellos es ser capaz de desplegar una aplicación real en cloud, AWS. He elegido AWS porque es donde yo más cómodo me siento. Y el motivo de este punto es que, bueno, pues realmente durante todo el bootcamp hemos visto, bueno, pues buena, bastante teoría y bastante parte práctica con ejemplos, pero siempre ha faltado la parte o al menos yo la he echado en falta de la parte de desplegar y poner en producción las aplicaciones que hemos ido desarrollando. Con lo cual, bueno, consideraba que era un punto importante que me permitiría, bueno, pues aprender a hacerlo y a llevarlo a cabo. Por otra parte, quería que fuera un proyecto de inteligencia artificial basado en el uso de Machine Learning y Deep Learning porque han sido las dos asignaturas, ahora las dos técnicas que más me han gustado y más me han convencido a lo largo de todo el bootcamp y quería, por supuesto, que fueran la base fundamental de mi aplicación. Un tercer punto era que, bueno, realmente era una idea, creo que finalmente lo he conseguido y es que la aplicación o el proyecto que iba a desarrollar respondiera a una necesidad real de negocio. Es decir, pues me dejara un poquito de teoría y de poner en práctica, pues muchos algoritmos sin que hubiera detrás una necesidad real de negocio. Y, por último, pues también lo que yo quería es que fuera, bueno, que fuera una aplicación que utilizará el dataset que hemos estado utilizando a lo largo de todo el bootcamp, que es el de AirBnB. Entonces, dicho esto, voy a pasar, bueno, aquí veis un pantallazo de cómo es la aplicación que yo he hecho y es que, bueno, pues una vez que ya tenía estos aspectos claros, estos aspectos que acabo de explicar, me puse a pensar qué podía realmente diseñar o qué realmente podía pensar que fuera una necesidad real de los usuarios o del propio cliente AirBnB. Entonces, bueno, pues echando un vistazo en la web de AirBnB, lo que vi es que, bueno, una persona que quiera ser un nuevo cliente, me refiero a ser un nuevo anfitrión y poner a su servicio, al servicio de AirBnB, pues una casa que él tenga, la primera pregunta que le surgiría, aparte de, bueno, de temas de seguridad y demás, es saber qué precio debería tener su vivienda o qué precio orientativo podría tener para, bueno, pues para terminar de decidirse si le compensa o no le compensa o si se decide por hacerlo o no hacerlo. Y realmente lo que vi es que AirBnB no tiene ninguna funcionalidad que te permita, bueno, conocer el precio orientativo, al menos, de tu piso. Y es que, bueno, pues lo único que puedes hacer es, bueno, pues mirar en pisos similares al tuyo, lo cual, bueno, pues tiene una carga subjetiva muy grande, pero realmente, bueno, pues esa necesidad realmente yo identifiqué que no estaba cubierta por AirBnB. Entonces, yo, bueno, pues mi aplicación que después haré una demo y veréis cómo funciona, lo que hice fue clonar, entre comillas, la web de AirBnB e incluir un nuevo formulario con una nueva funcionalidad. Que era una funcionalidad única y exclusivamente para que un nuevo potencial anfitrión pudiera tener un precio orientativo del precio que iba a tener su casa cuando la pusiera dentro de la plataforma. Además de esto, de ser una funcionalidad real y una necesidad real para los potenciales clientes, bueno, me di cuenta que también podía ser una posibilidad de negocio muy importante y muy interesante para AirBnB, ya que le permitía, bueno, pues recopilar datos de gente o de posibles o de potenciales clientes y de, bueno, pues de ver en qué tipo de rango se movían más y, bueno, y tener sus datos al final para, bueno, pues para, en función de esa información, bueno, pues incluso poder tomar medidas o, bueno, poder llevar a cabo las técnicas de negocio que ellos consideran adecuadas. Entonces, simplemente, bueno, pues en este formulario, como vemos, pues simplemente se introduce el nombre, el mail, el barrio, el tipo de habitación, la capacidad de la casa y el número de baños. Y la aplicación, como ven, más adelante, pues, bueno, pues es capaz, en base a los modelos de Dirt Learning que he desarrollado, pues dar un precio orientativo. Además, esto, como también veremos más adelante, toda esta información se guarda en una base de datos no relacional, una base de datos que, bueno, pues que está, este tipo de bases de datos están mucho más, bueno, acordes con el concepto de Data Lake, de Big Data. Y además, bueno, pues permite acceder a ella a través de aplicaciones como Tableau para, bueno, pues para tener el dashboard donde la, donde, bueno, pues la dirección de Airbnb pueda tomar en base a esa información, pues las decisiones, las decisiones pertinentes. Sin más, voy a pasar a, bueno, pues explicar por encima el código. Para desarrollar el código, bueno, quizá antes de pasar a ese punto, me gustaría explicar el entorno tecnológico que hemos utilizado en este proyecto. Como ya he dicho, nos vamos a basar en el dataset de Airbnb. Vamos a utilizar Deep Learning, sobre todo, bueno, a través de Keras y TensorFlow. Obviamente, bueno, pues GitHub y Visual Code como aplicación para el desarrollo. El código va a estar escrito en Python, directamente en script de Python. No vamos a utilizar ni Google Colab, ni Notebooks, porque, como he dicho, quiero que sea una aplicación que se pueda llevar a producción. Vamos a utilizar Flash como framework de, como framework Python para servicios API REST. Vamos a utilizar Docker. Una vez que la aplicación esté desarrollada local, la dockerizaremos para, en el siguiente paso, subirlo a Amazon Web Services a través de, bueno, de una de las funcionalidades que tiene para utilizar Docker, para utilizar los Docker que tú ya has desarrollado, que es Benstalk. La base de datos también, como ya hemos comentado, será una base de datos no relacional llamada MongoDB. Y, finalmente, bueno, pues toda esta información podrá ser gestionada o podrá ser monitorizada a través de Tableau que permitirá crear dashboard que permitan a la dirección de Airbnb, bueno, pues tomar las decisiones oportunas. Si nos vamos ya al código, perdona que voy a, bueno, tenemos cuatro, cuatro ficheros fundamentales. Uno es el fichero de Download Images, que, bueno, que lo que hace fundamentalmente es, a través del fichero de Airbnb, en donde tenemos uno de los campos, que, bueno, que son las imágenes que suben los usuarios, pues, bueno, pues puede tener un repositorio de imágenes que nos permitan utilizarlas para, bueno, pues para alimentar nuestro modelo. Aquí explicar que, bueno, en esta parte, como ya habéis visto, el formulario no hay para incluir imágenes. Esto está hecho porque, bueno, porque la segunda parte, la segunda versión de la aplicación que ahora mismo he desarrollado, quiero que incluya también, bueno, aparte de esos datos que hemos visto anteriormente en el formulario, creo que también puede incluir imágenes para que la predicción, bueno, pues imágenes de la casa, obviamente, para que la predicción pueda ser más ajustada. Entonces, bueno, este fichero lo único que hace es llevar a cabo el, bueno, pues el bajarse las fotos para tener un repositorio de imágenes y poder alimentar nuestro modelo de Deep Learning. El siguiente paso, bueno, pues es un proceso que lleva, como su nombre indica, Clean Dataset, pues llevaría a cabo lo que es la limpieza del dataset, ya que, bueno, pues como es evidente, el dataset viene muy sucio, viene con mucha suciedad y, bueno, pues nuestra función es limpiarlo, evitar correlaciones, limpiar outliers y, sobre todo, también, bueno, pues nosotros ahora mismo esta aplicación la hemos pensado para Madrid, ¿vale? Esta aplicación lo que hace es, bueno, pues recoger datos del dataset de Madrid y, bueno, pues con lo cual hemos tenido también que hacer esa limpieza y dejar solo los registros que se ajustan a Madrid. Una vez que tenemos el dataset limpio, lo que hacemos a través del Nmodel es alimentar una base de datos con esos datos, es alimentar una base de datos, una red neuronal, una red neuronal densa. Inicialmente nuestra base, la red neuronal que diseñé inicialmente, bueno, pues tenía en cuenta muchos más datos del dataset de Airbnb, obviamente, pero, obviamente, nosotros no podíamos tener tampoco un formulario, no podíamos pedirle al cliente un formulario donde tuviera que rellenar 10 campos. Finalmente los campos que decidimos que bastaba con rellenar eran el del barrio, el tipo de habitación, que ahora, bueno, venimos los 3 tipos de habitación que tiene, que si es un apartamento entero, si es una habitación privada o es una habitación compartida, la capacidad del apartamento y el número de baños. Porque, además, en el estudio que hicimos y en el análisis que hicimos, eran las características que más influían en el precio de los pisos. Es cierto que perdemos precisión porque en el modelo con todos los datos iniciales pues teníamos una precisión por debajo del 20% y es cierto que dejando solo estos escampos pues conseguimos la precisión baja al 25%, el error, perdón, el error sube al 25%. Pero, bueno, creemos que es algo que, bueno, que se puede mejorar en el futuro y que además, bueno, para una prueba de concepto como es esta aplicación, pues es válida. Entonces, una vez desarrollado el modelo, nosotros lo alimentamos aquí, aquí podéis ver el código. No quiero entrar mucho en la parte del código porque además está subido a la aplicación y se puede analizar sin problemas. Este código lo que hacemos una vez generado el modelo es, bueno, pues almacenar ese modelo para poder ser usado más adelante cuando subamos la aplicación a producción. Y por último, el último y quizá, bueno, quizá el más importante porque es el que lanza la aplicación. Bueno, pues es una aplicación hecha en Flask que, bueno, que lo único que hace es cargar el modelo y generar un endpoint donde tú puedes cargar esa información, ¿vale? Aquí ahora mismo está lanzado y por eso estábamos en, se podía mostrar la página y la web. Pero, bueno, vamos a hacer, vamos a pararlo y vamos a volver a lanzarlo porque es un proceso muy rápido. Y lo único que vemos es, bueno, pues que Flask, aparte de, bueno, pues de cargar todas las librerías de TensorFlow y Keras, etcétera, etcétera, lo que hace es levantar un API REST en el puerto, como es el puerto por defecto de Flask, en el puerto 5.000, no, creo que viene ahora mismo. Bueno, pues aquí, ya vemos que aquí ya tenemos el endpoint, ¿vale? Que es el 27, el host local por el puerto 5.000 que es justamente lo que tenemos aquí. Entonces, bueno, pues simplemente vamos a recargarlo para que estemos seguros de que todo va bien. ¿Y cómo funcionaría esta aplicación? Bueno, pues simplemente una persona cuando entrara en la web de Airbnb tendría un botoncito que, bueno, pues Airbnb pondría donde considerar oportuno, donde él, bueno, pues simplemente al apretar el botón le saldría este formulario y simplemente, bueno, pues con poner unas, aquí obviamente me sale por la dirección que ya he puesto yo, pero vamos, vamos a hacer un ejemplo con mi nombre. Real, claro, arroba gmail.com, el barrio. Bueno, el barrio, bueno, pues de los 131 barrios que contiene, que ahora mismo hay en Madrid, la aplicación, bueno, pues tiene, da servicio a 126 barrios, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo de los barrios que ahora mismo están cargados en la aplicación. ¿Vale? Pues, bueno, nosotros podemos cargar cualquiera de ellos, por ejemplo, vamos a coger a la Piles. Barrio, vamos a coger a la Piles. El tipo de habitación, vamos a elegir un, venga, un apartamento completo. La capacidad, bueno, vamos a ponerle de 5 y el número de baños, pues, pues 2. El siguiente paso sería calcular la esta y la duplicación lo que me devuelve es, un precio aproximado, obviamente, es un precio aproximado porque está basado en, pero no es un precio que coja, no, no, es utilizando la red neuronal que nosotros hemos alimentado y obteniendo, bueno, pues ese valor a través de nuestra red neuronal. Como vemos, bueno, si hacemos un ejemplo, otro ejemplo rápido. .com, ponemos, volvemos a poner el mismo barrio. Vemos que aquí ahora mismo nos ha dado un precio de 105. Si hacemos ahora, cambiamos el tipo de habitación y, obviamente, pues, cogemos una habitación, una habitación privada y en vez de capacidad de 5, pues, ponemos de 4 y el número de baños, pues, 1, pues, obviamente, el precio va a bajar considerablemente. Con lo cual, bueno, pues, nos hacemos una idea de que, bueno, pues, que los datos que nos está devolviendo la aplicación tienen su lógica. El siguiente paso sería, bueno, pues, ver que esta información ahora mismo de cara al cliente, pues, ya con esto tendría suficiente, pero de cara a la empresa Airbnb, pues, es una información muy válida. Tienen información del nombre y el email de gente que puede estar interesada, que pueden ser futuros clientes suyos, porque estar interesados a saber qué precio tendría su casa en el caso de que la pusiera dentro de la plataforma. Esta información, por tanto, es vital, bueno, vital, es muy valiosa para Airbnb, con lo cual es muy interesante y muy importante que la guardemos. ¿Dónde se guarda esta información? Como hemos dicho, es una base de datos MongoDB, que, bueno, pues, vamos a ver ahora mismo, abriríamos, bueno, pues, un cliente de MongoDB. Vemos que aquí tenemos, si refrescamos, vemos que aquí tenemos una base de datos llamada Airbnb y una colección llamada Usuarios. ¿Qué es lo que ocurre aquí con Usuarios? Pues, que, bueno, que si la abrimos, vemos que tenemos cargados justo ahora mismo los dos clientes que nosotros habíamos cargado. Pues, el primero que era Daniel y mi dirección de correo y otro para Bea con el precio de más. Esta es una información, pues, bueno, pues, como se puede suponer, pues, de gran valor para la compañía a la hora de, bueno, pues, de establecer estadísticas, de ver en qué barrios está la gente informando más, qué tipo de casas son las que más se venden. Bueno, es una información que es muy valiosa. Para ir un paso más allá, y, bueno, obviamente ya hemos hablado de la parte de que una base no relacionada como MongoDB es una base de datos, bueno, pues, que es mucho más propensa a entrar dentro de lo que, bueno, del concepto de Data Lake, de Big Data, porque aquí ya estamos hablando de que habrá, pues, podemos suponer en poco tiempo cientos de miles de registros y tratar esa información, bueno, pues, quizá ya el siguiente paso sea, bueno, pues, establecer una arquitectura de Big Data para el tratamiento de los mismos. Para ver un ejemplo de cómo podríamos tratar esta información, como ya hemos dicho, estaríamos hablando de, bueno, pues, de una aplicación como Tableau para ver, intentar sacar conclusiones sobre esos datos. Vamos a ver un ejemplo muy rápido para ver cómo conectamos Tableau con... con nuestra aplicación. Entonces, bueno, vamos a abrir Tableau. Y, bueno, ya teníamos un ficherito guardado que nos abriría directamente Tableau. Y nosotros lo que hacemos para conectarnos a Tableau, bueno, pues, para que Tableau se lance, tenemos que tener lanzado también para que Tableau se pueda conectar con MongoDB, pues, tenemos que tener lanzado el conector de BI de MongoDB. Entonces, bueno, simplemente para hacer esto nos conectaríamos a la... a nuestra base de datos. Y, bueno, pues, aquí tendríamos un ejemplo de un dashboard sacado de estos datos. ¿De dónde estamos sacando estos datos? Como nosotros hemos visto en la base de datos que yo os he mostrado, solo tenemos dos... tendríamos dos registros. ¿Qué es lo que he hecho para simular una... Pues, bueno, pues, yo lo que creé es con Python. Creé un dataset muy grande con mil registros de... Bueno, pues, de usuarios que se habían dado de... Bueno, que habían... Habían estado queriendo saber el precio de su piso. Y, bueno, pues, creé una segunda colección de MongoDB y ya me han dado usuarios 2, donde recojo, pues, bueno, pues, más de mil registros de usuarios. Usuarios aleatorios, con precios aleatorios, con números de camas aleatorios, con lo cual, bueno, pues, no es una información que se ajuste a la realidad, porque, como ya digo, son aleatorios. Y lo dice, bueno, pues, para poder mostrar en Tableau, bueno, pues, lo que sería con información real suministrada por los usuarios, un dashboard de estas características, donde, por ejemplo, podríamos ver, bueno, pues, qué barrios son los que más están... Los inquilinos de qué barrios son los que más se están interesando por, bueno, pues, por conocer el precio de su piso en Airbnb, lo cual, por ejemplo, permitiría hacer campañas específicas en ciertos barrios, en ciertas zonas a Airbnb. Qué tipos de... Dentro de esos barrios, qué tipos de habitaciones son las que más se están mirando también. Con lo cual, bueno, pues, también permite... Estratificar hacia dónde dirigir la publicidad, por ejemplo, o la información. Pues, bueno, la capacidad por barrios, saber qué tipos de pisos... Aunque esta ya es una información que ellos podrían recoger de sus propios datos, pero, bueno, esto es información de clientes potenciales. Qué pisos... Qué capacidad de pisos en cada barrio está la gente interesada en poder alquilar. Bueno, y esta, bueno, pues, a grosso modo, es la aplicación que he desarrollado. Esto sería la parte local de la aplicación. Pero, como yo he dicho, yo quería tener una aplicación que fuéramos capaces de llevarla, bueno, pues, a producción, es decir, desplegarla, y que pudiéramos, bueno, pues, acceder no solo desde aquí, desde local, con mi aplicación, sino que, bueno, pudiéramos subirla a una plataforma cloud, como en este caso es AWS, donde, además, tenemos una cantidad considerable de créditos proporcionados por KeepCoding, y que, bueno, que podamos, pues, desplegar esa aplicación allí y que pueda ser usada o hacer una demo en cualquier lugar del mundo, ciertamente. Entonces, para eso, ¿qué es lo que hice? Bueno, pues, utilizar una tecnología como es Docker, que, bueno, que lo que hice fue dokenizar mi aplicación. Para ello, lo que hice fue ya, en vez de utilizar Windows, ya me fui a una plataforma Linux, a un Ubuntu, que tengo en esta máquina virtual, donde, bueno, he comprobado que la aplicación corre también aquí sin ningún problema. De hecho, si queremos hacer una prueba, aquí tengo la aplicación también cargada en Ubuntu. Aquí en esta, bueno, pues, simplemente podríamos lanzar nuevamente esta aplicación. Y, bueno, pues, con un poquito de paciencia. Veríamos que aquí también, bueno, pues, en nuestro servidor local, la aplicación también se carga y podemos acceder a ella. Pero, como yo he dicho, lo que yo quiero es poder desplegar en la nube esta aplicación. ¿Qué sería, entonces, lo que he hecho? Entonces, bueno, pues, yo lo que he hecho es, me he creado, aquí en el código podremos verlo, un Dockerfile, donde, bueno, pues, cargo tanto el cliente Flask como la, bueno, obviamente, pues, una imagen de Python y un, y el cliente y el servidor de MongoDB en un Docker. Y lo que hago, bueno, pues, es correr ese Docker, cargarlo y generar una imagen que, bueno, pues, que aparece aquí, lo podemos ver aquí. Si hago un Docker, bueno, ya lo he hecho, pero, bueno, voy a volver a hacerlo. Dockerimagine LS. Aparece, bueno, pues, una aplicación, una imagen se llama de Álvaro Buster PI3. Bueno, estos son siglas que simplemente Buster es porque es la, no he utilizado Ubuntu. En este caso he utilizado Buster, que es una, es una distribución de Linux mucho más, mucho más ligera que Ubuntu. PI3 se refiere a que utilizo Python 3. Mongo es que es nuestra aplicación de base de datos. Y la versión 2, bueno, pues, porque obviamente nunca las cosas funcionan en la primera y, bueno, pues, tuve que hacer una segunda versión de Docker porque no funcionaba bien con AWS. Una vez que tengo esto, el mecanismo, el siguiente paso, bueno, pues, es, debería ser ir a AWS y dentro de AWS hay una, hay una, bueno, pues, hay una, hay un servicio que se llama Elastic Benstalk. Bueno, este no es donde lo tengo yo las cosas. Yo donde tengo el Benstalk es en Londres. Como veis, aquí tengo bastante, bastantes aplicaciones cargadas. Y esta es una aplicación que, bueno, desde un Docker es, bueno, pues, ven esto y aparte con un fichero de configuración que es este que tengo aquí que nos, perdón, que nos he mostrado antes dentro de aquí de Docker Run AWS JSON, donde, bueno, pues, le decimos los parámetros a AWS de nuestro Docker. Bueno, pues, qué imagen tiene que cargar. Esta imagen previamente la he tenido que subir, tampoco lo he dicho, pero, bueno, no voy a entrar dentro de los detalles. La he tenido que subir a mi Docker Hub. Una vez que la subo a mi Docker Hub ya está visible para AWS o para quien sea. Cargo esa imagen. Bueno, le digo los puertos donde tenemos que, que tienen que tener disponibles, que tienen que tener abiertos AWS para que yo pueda acceder a ellos. Bueno, un ficherito donde dejo los logs. Y, bueno, pues, yo no tengo más que, perdón, venir aquí, lanzar el servicio, que ahora mismo está lanzado porque está en color verde. Significa que esto está ahora mismo lanzado. Si entro, veo que está todo ok, porque veáis, esto que se llama, bueno, pues, práctica, es un entorno que se llama práctica final 0.2.env1. Bueno, pues, está apoyado, obviamente, pues, bueno, pues, en las herramientas de, y en los EC2, en las máquinas de AWS. Si vemos mi dashboard sobre máquinas, veo que hay una instancia corriendo que se corresponde justamente, pues, con la, bueno, pues, con la máquina donde está corriendo esta aplicación. Pero para mí todo esto, lo mejor de toda esta parte, como siempre, es que es transparente. AWS se encarga de gestionarlo todo. Y una vez que yo lo he cargado, obviamente, después de hacer, bueno, pues, el trabajo correspondiente, veo que aquí AWS me da un endpoint, que es un endpoint al que yo puedo acceder desde cualquier sitio. Entonces, bueno, pues, esta no tendría más que copiar esta dirección. Y desde aquí, bueno, pues, ponerla por el puerto 5000, como hemos dicho. Este puerto, obviamente, lo podemos configurar y lo podemos poner como a nosotros nos parezca bien. Y, bueno, al principio es cierto que cuesta, tarda un poquito. Y, perdón, bueno, tarda porque realmente, bueno, yo el puerto, aunque dejé abierto en el, yo lo tengo configurado para que vaya por el puerto. Perdón, estoy haciéndolo mal. No hay que poner el puerto en este caso. Disculpa porque me he liado. En este caso no hay que poner el puerto porque ya por defecto pone que el puerto 5000 es al que va desde el endpoint. Y esto es una aplicación que, obviamente, esto ya no es una dirección local. Esto ya es accesible desde cualquier punto de España o del mundo. Entonces, yo aquí podría volver a lo mismo. Podría meter aquí un nombre. Vamos a hacerlo rápido para que, bueno, vamos a poner uno nuevo. Pedrito. Ped arroba hotmail. Vamos a poner esta vez. Hotmail.com. El barrio, pues vamos a ver, vamos a ver, vamos a poner Goya, que es uno de los barrios. Voy a poner, venga, una habitación entera, con lo cual esto va a ser un piso carito. Vamos a poner 6 también y número de baños 3, con lo cual, bueno, pues entiendo que va a salir un precio alto. Y vemos lo rápido que ha contestado la web. La verdad es que va como un tiro. Yo me he quedado gratamente sorprendido de cómo de rápido funciona AWS con el Bellstalk y la aplicación porque es realmente rápida. Vemos que aquí tenemos un precio. Y esto, obviamente, bueno, pues está guardando una base MongoDB de AWS. Que si queremos hacer la prueba, podemos, si voy a mi gestor de conexiones, creo que está ya con la, bueno, vamos a editarla para que veáis que está correcta. Esto es la dirección, el endpoint que he cargado antes. Le he dado a AWS 1, bueno, ya me hace dudar porque, vamos a ver, vamos a hacer un test. Pues no, entonces vamos a poner el, porque seguramente el endpoint no está cambiado. Vamos a copiar el endpoint. Vamos a volver aquí. Vamos a volver a lanzar manager connection. Vamos a volver a editarla. Y efectivamente estaba puesto el 01. Vamos a poner el 02. Y vamos a guardarlo ya para que se guarde para el futuro. Save. Bueno, pues esta parte parece que no la voy a poder mostrar. No sé, ahora mismo yo pensaba que lo tenía configurado con el 02. Vamos a hacer una última provecita. Que es lo que me he equivocado. Que seguramente sea esta barra. Pues no. Parece que no está disponible ahora mismo. Voy a hacer una última prueba. Vale. No, parece que no se ha levantado bien ahora mismo el momento. Ahora sí, estaba metiendo HTTPS por delante y no le gustaba. HTTPS tiene que ser para la web, no para... Entonces, bueno, salvamos aquí. Y si nos conectamos, bueno, pues ya si esto lo cerramos, que es lo que he visto antes, vemos que aquí nuevamente tenemos una colección, una base de datos que se llama Airbnb. Y dentro de las colecciones, otra vez, una que se llama de usuarios, donde aquí aparece nuevamente los datos que acabo de meter en la aplicación. Bueno, y esto es, bueno, pues la demo que os quería mostrar, la de cómo funciona mi proyecto, de cómo he sido capaz de desarrollar un producto que ahora mismo, bueno, pues si este vídeo lo viera Airbnb, bueno, pues incluso obviamente le falta mucho por hacer. Y ahora haré un, para como conclusión, bueno, pues una serie de mejoras que tengo pensadas. Pero ya es una aplicación en sí que puede ser probada y puesta a disposición de como prueba de concepto para que, bueno, pues quien esté interesado en verla o en, bueno, pues o en llevarla para adelante como ya un proyecto real, pues pueda hacerlo. Entonces, ya para finalizar y creo que además creo que ya me he pasado bastante del tiempo de los 10 minutos, simplemente comentar que, bueno, pues que esto me ha permitido, bueno, pues además de aprender muchas cosas, bueno, darme cuenta también que pueden ser las siguientes cosas a tener en cuenta en la, en esta versión inicial de esta, de mi práctica. Bueno, pues cosas que he ido descubriendo a lo largo del desarrollo, pues bueno, que Flash no deja de ser una, un framework, un mini framework, de hecho, que incluso cuando se carga, como vemos, como vemos aquí, te avisa de que es solo para desarrollo, es un servidor solo para desarrollo, no para, no para producción. Entonces, bueno, pues usar otro tipo de framework como Fast API, que, bueno, pues lo he estado viendo y analizando y para una próxima solución sería lo que hoy se haría. Evolucionar el modelo ahora mismo desde un, desde una, desde un, a ver, desde un formulario donde solo metemos datos a un formulario donde además pudiéramos meter imágenes y, bueno, crear una, un nuevo modelo de Dilemming basado en redes convolucionales que tuviera en cuenta todas esas imágenes que, que previamente habíamos, habíamos cargado desde, desde la tasa de Airbnb para, bueno, pues para dar resultados todavía más, más, más ajustados a la, a la, a la realidad. ¿Qué más cosas he podido también, bueno, pues obviamente para mejorar el, para mejorar el, para mejorar el, que otra cosa podría ser interesante de mejorar el modelo? Bueno, pues recopilar más datos de Airbnb y, bueno, pues ya una vez que pudiéramos hablar con la empresa, si estuviera interesada en este proyecto, pues poner a nuestra disposición más datos para que, bueno, pues nuestro modelo se alimente con más información y que sea más, 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 más real y, bueno, incluso, bueno, pues además también que ahora mismo este modelo está funcionando para Madrid, que funcionaba, bueno, pues para otras, para otras ciudades o que incluso las ciudades, bueno, pues fuera uno de los, uno de los requisitos, eso es uno de los campos del, del formulario. Y por último, obviamente, bueno, pues control de errores porque ahora mismo esta aplicación, yo he hecho aquí una demo muy bonita, pero no tiene ningún, prácticamente ningún tema de control de errores. Entonces, bueno, pues esa es una parte que para poner en producción también tendría que ser, también tendría que ser importante. Y por mi parte eso, eso es todo. Espero que con esto os haya quedado claro cuál ha sido mi proyecto, que ha sido lo que quería y lo que, bueno, pues lo que finalmente he desarrollado. Y espero, bueno, pues que os guste y que os parezca un proyecto interesante a tener en cuenta. Un saludo y hasta la próxima.